como está como están gente de youtube soy yo soy un impuesto novio para el canal esta vez te contaba en saldíbarra en un gameplay de micro estamos en villavecino que está ya con su nuevo mod bueno como vieron ya tengo mi mod de tenis bueno ella ama los animes bueno les vamos en este como vieron el título de este vídeo vamos el vídeo se trata sobre comprando casitas y ella va a comprar una su casita cambia vecino para que viva bueno ella tiene mucho dinero a la sala lanza que manejo yo ven ya es millonaria bueno cuando tengo demasiada hambre cádice el juego bueno vamos a mí no vamos a buscar una casita hay desde que es un animal que te iba a matar ok primero tenemos esta casa que bueno como no había bueno ya están vendiendo que dice se vende el número de teléfono pero como nadie pregunta pues yo no la compré solo pase mis cosas y pues bueno tiene cositas dentro pero bueno ahorita la casa yo estoy viviendo ahí hay un lanzaguisante es enorme hay una mano de zombi espérame esta es su casa de ella que ya nunca se mete a esta casa también es que es dar un recorrido por tu casita que ven más cerca ven más cerca escuches ya la más fuerte aquí está el patio como pueden ver pasos el volumen el tuyo por favor para que escuche bien en el video espera ah como esta casita está muy chiquita está más grande la otra la otra tiene dos pisos mira ah que chido esta esta alberca ni entra ni no entro no entro si pero mira ven esta alberca no manches y aquí está mi cuarto oh oh que le hiciste tiene una cajita un bunker ay dios mio veo solo tu cara mira 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 es no roben oh el millonaria no ah esta caja no me la puedo agarrar que creo que con eso si vas a poder comprar tu casita si dios mio no puedo salir ahí esta tamis voy a buscar comida porque acá en mi este juego dice que mi personaje tales tiene hambre ahorita que yo veo una oveja negra no es racismo oye ya llevan a mi casita ok ya esta ya llené mi esa barra de hambre ok vamos tamis esta es mi casa que ya nunca me meto aca miren osea pues si quieres te la vendo eh y luego mira que te te lo vendo con todo y plantas ya pero vamos a ver a la otra porque quiero checarlas bueno ok ella va a ir a checarlas bueno hay ahi una fuente allá en la ve en la avenida 2 este hay unas casas más chidas más modernas y ahorita las va a ir a ver tamis a ver a ver si le gustan o no para que ya las compre voy aquí de por si siempre me golpeo hay que ponerlo ahí dame 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 no eso no es que estaba diciendo un gato de la vida real se llama beba es un gato diabólico muerde sin concreto que es un bigote o un pelo te huele el dedo ok ok ven habla más fuerte porfis perdón ok dice se vende aquí está el número de teléfono ok mira esta vacía totalmente por dentro esta tal vez un poco chiquita pero pues a mi vida yo la puedo llenar porque a mi me gusta que te chiquita si ok no tiene mucho osea voy a hacer para que salgas a tomar el sol bueno creo que voy a comprar esta señor espérame hay mas casas que se venden muy bueno esta es otra de mis casas ehh bueno también si quieres te vendo esta osea yo soy un buen comerciante mira por acá atrás tiene un gran patio que no hay cortado el pasto pero no importa osea mira ah que hay otra pero esta ya esta cual ahi voy 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 esta esta ya me voy a comprar ah donde la otra que esta a mitad la dices la de esta la de esta si la de acá a ver yo ya no esta a comprar esta y mira si creo que esta ya esta llena me pensé que esta bueno también entonces cual vas a comprar k m quien es mi mujer vamos aooh usual osea vamos a probar dj2 ok gente estamos aca bubalachenov que esta mi hermanita Bueno, ¿Dónde está Miss? Perdón por matarte. Bueno, te pago. ¿Esmeralda, diamante o oro? Todo. Ah, pucha. Esmeralda. Es lo que más vale en el juego. ¿Puedo la más difícil de encontrar? ¿Por qué vas que no es mala onda? ¿Me puedes dar unos diamantes? Esa me daba en esmeralda, espera. Hombre. Ok. Pues va que tenemos esa letra ahí todo donde dice que se vende casita. ¿Dónde está? Esa es la mía. Ok, pague. Ok, pague. Mis diamantes, ya me robaste. ¡Qué mala! Bueno, si miras los diamantes, yo lo no. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Quiero dar un poco de oro para mi hija. No, dame oro. Me pegaste. ¿Por qué no quisiste dar más dinero y la casa cuesta mucho? Es moderna. Dame la tomata. Por favor. Por favor. Ok. Voy a ir a tu casa para ver. Ahora es que también lo vas decorando, ¿ok? Ese no será camino fácil. Pero tengo que hacerlo para visitar a Tamara. Iba a decirme a mi nueva vecina, pero está a más de dos kilómetros de mí. Más de ochenta kilómetros. Bueno, no sé nada de eso, porque acá está muy lejos. Cuadras. Dos años. ¿Cuánto es como a 50 kilómetros? ¿Cuánto es como a 50 kilómetros? Sí, algo así. Bueno, si acá en Mamá y Krav hubiera carros, creo que ahorraríamos todo esto. ¿Cuánto son los Steve? Steve y todos acá están bien musculosos. Pueden aguantar madera, diamantes, oro y en las manos. No es mejor que sea una manchilla. ¿Qué está ahí en este momento? Este no me hubiera pasado. ¿Cómo va tu casa? ¿La vendí? ¿Cómo quieres, pues? Se vende casa. ¿Ay, qué te pasa? Ah, por la alberca. ¡Au! Ya ven acá arriba, está bien oscuro todo. Bueno, esta gente ya que ayudó un poco a Tamir. Ah, 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 ah. Bueno, esta, también en. ¡Chu! Ahí está. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No nos suscríbete, denle like y compártanlo. También, y ya está ahí. Soy Imper, y nos vemos en el próximo. Chao. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos.